y salta a la valla primero bueno, bien ahí está el carril 4 y aquí hay velocidad técnica la salta está en parte ahora mismo más o menos felizante con el resto del camino la segunda valla la tercera valla para cada uno va a tener tiene que estar la salta primero la cuarta valla la quita también la salta pero el espacio está la cuenta de quien está en primero y sigue felizante ahora mismo adelante en esta competencia bueno, va muy bien en este instante hay que ver cómo termina Félix porque no hay dudas que va en primer lugar como usted puede observar que el dominicano Félix Sánchez ahora mismo va a quedar en primero en esta semifinal avanza la final en República Dominicana y en excelente tiempo 47.76 su mejor tiempo del año sí señor 47.76 repetimos para Félix Sánchez y avanza la final el próximo lunes lluvia de gozo en República Dominicana Félix Sánchez y en marketing está muy listo en el próximo lunes una bonita nada ahí me ponéis la boca y en el próximo lunes Gracias.